Estamos en Miña del Mar, saludando, agradeciendo a nuestros carabineros el aporte que hacen para defender nuestra ciudad. Miña del Mar está siendo saqueada como lo fue del paraíso. Muchas gracias carabineros, muchas gracias. Quiero agradecer a nombre de todos los chilenos bien nacidos lo que están haciendo por nosotros. Gracias a ustedes se defiende Chile, son nuestro escudo. Son nuestro escudo y gracias a ustedes nuestro modo de vida, nuestra forma de ser, continuará, perseverará. La victoria se impondrá, la verdad se impondrá, los medios no pueden seguir mintiendo. Muchas gracias, tiene el amor de Chile, muchas gracias.